El diputado del Caño tiene la palabra el diputado del Caño. Gracias, Presidente. Perdón, diputados, estamos a 5 minutos de votar. Sí, Presidente. En primer lugar, como ya se ha señalado aquí, es una burla que nos traigan a consideración un pedido de autorización de ejercicios que ya fueron realizados. Lo que creo es que en estos proyectos, gran parte de los ejercicios que se están planteando son bajo el mando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eso es lo que está absolutamente claro. Y si bien no es algo nuevo, sí profundiza una política que es la política de que las Fuerzas Armadas intervengan en los asuntos internos, bajo la excusa del narcotráfico y del terrorismo, como ya lo han señalado. Estos ejercicios están íntimamente ligados a esta política que se está planteando al decreto que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en los asuntos internos. Hace pocos días también se autorizó la intervención de la Fuerza Aérea, por ejemplo, en las rampas de los aeropuertos ante los conflictos de trabajadoras y trabajadores aeronáuticos. También creo que no cabe duda que es una política estratégica de Estados Unidos para Estados Unidos que los ejércitos de los países latinoamericanos sean su brazo armado para defender la dominación imperialista en cada uno de los países. No solamente en la Argentina, sino también en toda América Latina. Si uno repasa, por ejemplo, el operativo UNITAS con la Marina de Guerra de Estados Unidos y otros países latinoamericanos, gringo gaucho, la llegada de 5.000 efectivos norteamericanos a suelo argentino y otros también, por ejemplo, en el litoral argentino con el ejército norteamericano, no cabe ninguna duda de lo que aquí estamos diciendo. Entonces, el denominador común es la preparación de las Fuerzas Armadas, el entrenamiento de las Fuerzas Armadas para intervenir en los asuntos internos, para también ir en contra de la protesta social. Porque a lo que verdaderamente le teme el imperialismo y sus gobiernos y payos, es a la emergencia de la movilización popular. Basta mencionar el ejemplo que tenemos actual en Francia, con los chalecos amarillos, ya que tanto les gusta hablar de integrarse al mundo. Bueno, miren lo que está pasando en Francia, justamente a ese tipo de emergencia de los sectores populares, a una gran movilización popular y a lo que le teme el imperialismo y sus gobiernos y payos. Y señalar, Presidente, que por supuesto que no es la primera vez que rechazamos este tipo de ejercicios, también lo hicimos bajo el gobierno anterior, también nos opusimos al envío de tropas a Haití. Por eso, Presidente, nosotros vamos a rechazar estos dos pedidos de autorización de ejercicios y de ingresos de tropas extranjeras. Y darles un consejo, así como pusieron a Cristín Lagarde como Ministra de Economía, como la dueña de la economía argentina, podrían poner también, siendo consecuente con su cipayismo, al Secretario de Defensa norteamericano como el Ministro de Defensa de la Argentina. Así que nosotros vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas estos ejercicios bajo la dominación imperialista. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.